¡Qué bueno es estar en un lugar en donde te sientes tan bien! Desde el momento en el que entras a Dunez, los sonidos, los aromas y el paisaje te cautivan. Llegar a Dunez solo te tomará 30 minutos desde el aeropuerto. Quedarás cautivado por su arquitectura de estilo mediterráneo. Dunez Hotel & Beach Resorts te ofrece 579 habitaciones entre estándar, premium y villas. Le brinda a sus huéspedes amenidades que hacen de su estadía en el hotel una experiencia inolvidable. Cuatro estupendas piscinas están dispuestas para el relax o la diversión, con juegos y entretenimiento animado. En Dunez Hotel & Beach Resorts, cuentas con acceso directo a la playa, de temperatura muy agradable, con poco oleaje y arenas blancas. Es un paisaje fantástico. La oferta gastronómica del hotel es exquisita. Su variedad y calidad seducirán tu paladar. Están en los lugares más convenientes, para que te sientas cómodo donde estés. A las corporaciones les ofrece un área ejecutiva de grandes espacios, totalmente equipados. Y un área al aire libre de más de mil metros cuadrados para exposiciones. Ideales para eventos que combinen el trabajo y la diversión. Dunez. Para los más creativos eventos, bodas, fiestas, en un escenario espectacular. Cuando cae la noche, la diversión continúa en nuestra sala de cine. Y luego con nuestro teatro al aire libre, para cerrar más tarde, con una gran fiesta en la discoteca. Diversión al mejor estilo. Dunez. Isla de Margarita. Venezuela. Venezuela.